Si no te hubiese conocido Si yo jamás te hubiese hallado en mi camino Sin saber que tú existías En mi mente vivirías Sin saber Si no te hubiese conocido Si yo jamás te hubiese hallado en mi camino Día y noche tú serías Mi esperanza y mi alegría Sin saber Sin saber que tú existías En mis sueños volcaría Una imagen con tu risa Con tu pelo, con tus ojos, con tus manos, tu figura Y tu piel Si no te hubiese conocido Si yo jamás te hubiese hallado en mi camino Sin saber que tú existías En mi mente vivirías Sin saber Si no te hubiese conocido Si yo jamás te hubiese hallado en mi camino Día y noche tú serías Mi esperanza y mi alegría Sin saber Sin saber Sin saber Sin saber que tú existías Sin saber que tú existías Sin saber que tú existías En mis sueños forjaría Una imagen con tu risa Una imagen con tu risa Con tu pelo, con tus ojos, con tus manos, tu figura Y tú